Antes de empezar dale like a este vídeo y suscríbete a este canal que tal amigos cómo están el día de hoy se enfrenta el equipo de toronto en contra del cruz azul crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de cruz azul vencerá al toronto amigos que ven si hasta el final de este vídeo les diré cómo ver este partido totalmente en vivo pero antes suscríbase a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo del cruz azul si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo vídeo este partido no será transmitido por televisión abierta va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo quédate hasta el final de este vídeo y bueno amigos por un lado tenemos a los locales y es que después de su inesperada victoria 3 a 2 en el marcador global contra el león el equipo de toronto buscará otra sorpresa contra un rival mexicano en los cuartos de final de la liga de campeones de la concacaf así es amigos el conjunto canadiense viene de eliminar a la fiera en la ronda anterior y ahora buscarán aprovechar su localidad por otra parte amigos tenemos al equipo del cruz azul el equipo cementero llega bastante bien este partido y es que en la liga mx actualmente son líderes de la competencia y también el equipo del cruz azul llega bastante motivado este partido después de que en los cuartos de final golearán 8 goles a 0 al arcaja y de haití ahora buscarán aprovechar esta buena motivación a sacar la victoria y bueno amigos dicho todo esto el partido entre toronto y cruz azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de este partido va por la señal de fox sports y también por fox sports 2 y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de méxico recuerden que en eeuu este partido se verá por la señal de fox deportes o bien si no cuentan con ninguno de estos canales no se preocupen pueden buscarlo a través de la señal en vivo de youtube o de facebook o bien pueden buscarlo en la aplicación en la página de fox sports ahí lo estarán pasando totalmente en vivo cracks hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo vídeo y